Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos sido hemos sido arrastrados al mundo de las tinieblas por una mano endemoniada una mano de monstruo el cual gracias a la fuerza que portaba en la mano derecha Link se transformó en globo no sé si en la mano derecha o en la izquierda pero igual justo después de que los bandidos montacuercos secuestraran a Ilia y a Iván y él fuera tras ellos y además tras transformarse en lobo Link se quedó exausto y cayó se desplomó y sin más que decir vamos a comenzar ahora está Wolf Link pendió el suelo ah y se quedó y se dio cuenta que está encadenado vamos a ver uy quedó encadenado no puedo mover en ningún lado lo encadenado en la pata vaya vaya pero si es quien nos pueda que es aquella que nos pueda ayudar es decir que es un poquito más nada que es muy importante no puedo ver y es que se hiciera un poquito más un poquito más y le voy a seguir la petición los otros los ¿Pero qué pensará hacer? Por fin te encuentro. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Mira esa sonrisita! ¡Jijiji! ¿Te parece bonito groñerme como un perro rabioso? ¡Esa es una pena! ¿Qué pensaba ayudarte si te portas bien? ¡Jijiji! ¡Así me gusta! ¡Los humanos debéis ser obedientes! ¿No? ¿No crees? Aunque... ¡Claro! ¡Pues ya no eres humano! ¡Jijiji! ¡Vaya! ¡Linda! ¡Si que es... ¡Si que es... ¡Ahora! ¡Si que... ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver si que es... ¡Pica! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! ¡Ahora la mira con malos ojos! ¡Jijiji! ¡Sólo lo que dijo! ¡Jijiji! ¡Jejeje! ¡Éstate bien y no me muerdas! ¡Anda! ¡Listo! se empieza en malicia y aún así lo liberó genial jiji, ¿sorprendido? ¿a qué te gustaría saber dónde estamos, lobito? ¿no? Gracias. Te lo digo si eres capaz de llegar hasta aquí. ¡Sí, sí, sí! Relajada, ¿no? Ahora vamos a salir de aquí. Carbar. Carbar. Al fin libre. Pero, ¿dónde está la mina? Uy, jaja. Bonita caída que le hace. Caray, veo que eres menos tonto de lo que aparecía. Me gustas, te ayudaría a salir de aquí. A cambio, tendrás que obedecerme sin rechistar. Si necesitas algo, pulsa Z para llamarme. ¿Entendido? Pues, venga, vamos. Vámonos. Uy, jajaja. ¡Qué abusiva! Perfecto, ahora sí. Ahora estamos en forma de lobo. Bueno, hay que darle el beneficio a la duda, con Z. ¿Qué te pasa? Voy a pulsar L, el resto te lo imaginas, ¿verdad? Listo. Y, se abre la compuerta. Me encanta como rebota Mirna. Nos tiramos ahí. Así que, nos estudiamos. Oh, vaya, vaya. ¿Qué será esto? Sí, 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 sí. Te voy a enseñar algo interesante. Ahora que, ahora eres una bestia, ¿verdad? Usa X para usar tu percepción animal. Ver lo que los humanos no pueden ver. Sí. Vamos a escuchar lo que dice el soldado. Voy a estar temblando. Me he alejado. Oh, suficiente. Ya. No. Corro peligro. Eso no. No corro peligro. ¿Qué fue ese ruido? Nada se me acerque. Estaba bastante asustado. Esa era el ánima de un soldado. ¿Será alguien del otro mundo? Jijiji. Hay un montón de ánimas por aquí. Usa tu percepción animal con X. A lo mejor aprendes algo de ellos. Otra vezzy. Se ve encantado. Ustedes son losetztos. Eh, mira. Agreed... Creo que no estás acostumbrado a tu forma de logo, así que... Cuando te enfrentas a un enemigo, recuerda cómo luchabas siendo humano Transformarte no te hace perder el instinto de lucha Para luchar Por curiosidad, vamos a coger ese coso Abre una compuerta Y ahora, uy, no sé qué pasa, pero como que se debe luchar La verdad Claramente es polar A ver si hay alguna salida No, a otra compuerta que se abre Estamos yendo ni nada por el estilo Solo evitamos las peleas necesarias Y ahí abrimos la compuerta Abrete el sésamo Listo Ya se sube el agua Un poco que era para cruzar La parte donde tenía pinchos Ahora no Vaya, aquí hay otro anime Anima A ver qué dice ese soldado Y esas cosas negras ¿De dónde habrán salido? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Uy, está tope asustado El señor Aquí Vamos a ver Vamos a ver Sí, aquí está Aquí Ah, aquí otra anima Bueno ¿Por qué no? Uy, no Uy, me dieron Oye Oye Listo Corazones Listo Ya está Repleto Que son esos monstruos negros Nunca he visto nada parecido Aprovecho Me aprovecho del enemigo Para bajar esa palanca Para bajar la cadena Para bajar la cadena Y ahí está Ahí Drena el agua Super ¿No creen? Ahora sí Ahora Vale Vámonos Acelerar Me encanta Como rebota Mirna ¿What? Atraveso Las rejas ¿Qué es aquí? Arreglatelas Para salir Yo espero aquí Gracias por nada Mirna Gracias por nada Otros Son dos soldados Dios mío Soy un simple soldado Un soldado raso De buen corazón Si alguien me salve Esos monstruos negros Ah Aquí todos En este mundo Todas las animas Están asustadas Ya pues Ya pues Siento haber hecho Dar un rodeo Pero bien hecho Oye No se te ha olvidado Usar X para percibir ¿Verdad? Las animas que populan Por aquí Son todas De soldados ¿A que sí? ¿A que no sabes Donde estamos? Jijiji Pronto lo sabremos ¿Quieres salir de aquí? ¿No? Pues en marcha Pues por supuesto Que quiero salir de aquí No creas que no Pero antes Por si las moscas Voy a guardar la partida Ahora sí Uy Estamos en una torre En espiral A ver si Puedo salir Antes de que Marquen los Veinte minutos La torre Uis Vaya Estás hecho Un desastre Si me ayudaras No estaría En este lío Es un montón De trapos Ahora Listo Ay ¿Qué se le va a hacer? Yo te enseño Donde pisar Fija el lugar Pulsando L Y salta con A Ah Otro tutorial En mi forma Lobo Eso ya está volviendo Otro tutorial Como dije antes Corre Lean Salta Y ahora Salto Y salto Las cuerdas flojas Veamos a ver Si son necesarias O no Unos rebeitos Aquí Por si las moscas Esos bichejos Que se quiten de ahí Que se quiten de mi camino Son unos 20 minutos Son unos 20 minutos No me queda más opción Que dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que les pones mi video Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarle saludos A Anthony Alexander Lund Onigami Carby 7na Historia de terror Con un con Willy Y Mati 309 Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego